hola a todos estamos en el estado de San Agustín con mi compañero Borja y os vamos a mostrar un dispositivo indespresable para poder realizar vuestras en la Surface Pro 4 como es el Locking Station el dispositivo ahora nuestro compañero nos dirá que es lo que tiene tendríamos por la parte de atrás dos puertos USB y por la parte frontal otros dos puertos USB 3.0, luego al lado teníamos dos puertos mini-spike port y luego al lado un puerto para auriculares o mini-jack y luego al lado un puerto Ethernet de RJ25 y luego ya el puerto de alimentación que contaríamos a donde iría el cargador de la Surface Pro 4 y también serviría para Surface Pro 3 la idea que tiene este dispositivo es cuando nosotros llegamos a casa o a la oficina y pongamos la Surface a cargar el que podamos tener conectado al dock un disco duro, un monitor, un tecabio de ratón, unos altavoces incluso conectado al RJ45 de la red local en el sitio Textelbus para que utilicéis realmente las Surface como si de un sobremesa se empatar ¿de acuerdo? así que ya sabéis, ofrecerlo e incrementar la touch y nos vemos en el próximo vídeo